El índice germano nos tiene algo despistados en lo que al muy corto plazo se refiere. Tenemos señales contradictorias. Por un lado, las divergencias bajistas que se observan entre el precio y el estocástico no hubieran precisamente subidas de cara las próximas semanas, lo que se refuerza ante el brusco freno del índice en la media móvil de 200 sesiones, ahora los 11.760 puntos. Sin embargo, los mínimos de este jueves han encontrado soporte al TIC en lo que es la pequeña directriz alcista, la que une los mínimos crecientes desde finales de diciembre. Y ahora sí que podemos hablar de directriz por cuanto tenemos tres puntos de apoyo de tangencia. Luego, en la medida en que no se perfore, entendemos que manda al precio, como siempre, y por lo tanto, la posibilidad de reestructurarse de nuevo al alza es un escenario que no se puede descartar.